Así es como logré hacer esta tarta de frutillas sin hornos que salió riquísima. Mirá lo que es la base de esta tarta. Vamos con esta receta. Vas a necesitar 100 gramos de manteca pomada, le vas a agregar 5 cucharadas de azúcar. Mezclas muy bien con la ayuda de batidora, le agregas esencia de vainilla, un huevo, seguís batiendo. Le vas a agregar también un toque de sal y 280 gramos de harina. A esta masa no la vas a amasar, directamente la vas a unir, tratando que no se ablande mucho. Y la vas a llevar a la heladera por 20 minutos. Y ahora vamos a estirarla directamente en la flip. Utilice las manos y la llevamos a fuego corona por aproximadamente 15 minutos para dorarla. Cuando está lista desmoldamos y ahora vamos con lo mejor que es el relleno. Dulce de leche, crema pastelera, también utilicé frutillas frescas que las corté de esta manera. Y acá está la tarta de frutillas con esta masa sin horno.